no si lo vio salimos por una puesta lateral no no lo vio no lo vio no lo vio porque cuando subimos a la habitación a la suite de marín viste que lo chocamos con horberto me dice nunca lo vi cuando ella se da la vuelta el chico de farándula show es el que le pega el grito y le dice fátima nunca lo entendió pero nunca lo entendió no 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 porque yo lo conté yo cuando cuando subimos que si lo hubiera visto marce vos que la conoces un poco bastante lo hubiera saludado sí sí yo creo que sí a mí lo que me llama la atención es que norberto que es una persona que es muy educada y si no y nos cruzó yo le dije hola a norberto le dije yo yo lo saludé que era en ese momento en ese momento del cruce le digo le digo hola a norberto era un buen momento para que él dijera buenas noches te felicito por el premio viste es que él se quedó es que me parece que la situación hablar con fátima lo que cuentan poni es que él se quedó él cuando estaba cuando sale porque él venía como de un costado él se quedó sorprendido porque ella le dio vuelta la cara cuando según lo que dicen ellos no cuando cuando ustedes salen ella como que dio vuelta claro pero fíjate que ella da vuelta la cara no no ahí parece como que alguien le grita no pero antes yo te digo anteriormente cuando ustedes salen del salón fíjate que ella da vuelta la cara y él aparece no porque los cruzamos de frente ves que ahí estoy viendo la imagen o sea yo me lo yo tenía como un saco negro con brillo entonces yo lo que alguien que venía con brillo levanto la mirada y era norberto pero fuese el curso y ahora norberto y ha sigo caminando o sea supongo que se hubiese parado o sea vos tampoco te saludó norberto no te contestó porque quedó para que quedó sorprendido de la actitud de ella me parece que quedó impactado como debe ser fuerte para él claro imagínense que él hace un año nada más ve mira ve la cara fíjate que el cruce lo que pasa que deberían buscar un poco antes el vídeo estoy viendo para que yo estoy viendo lo anterior claro porque no olvidó que estamos mostrando acá sale cortado si ven la imagen cuando ustedes salen del salón ella va con ahí se los mandó completo claro para que pasen el otro porque cuando para mí la sorpresa de él tuvo que ver con esto tuvo que ver con que quizás él la esperaba saludar y para mí quedó como a veces el azul soy yo a veces el azul que se choca que se ve atrás ese soy yo y va ella va con la de asistente con ángel una chica con estefanía estefanía es esa quién es ángel ángel es un chico de fátima estas imágenes son peluquero no sabía peluquero maquillador olí me ayudas con esto te voy a contar lo que me contaron de los estrellas de mar ahí te veo marce sí me cuentan que un enojo muy grande se me viene como de frente si me cuentan que hubo un enojo muy grande y que se pelearon que lo retaron una persona más daniel que es del entor porque pusieron a fátima y anorberto en el mismo sector con siete filas de diferencia entonces como que hubo hubo ese escándalo porque cero cero entramos último de todo y nos sentaron estaba la primera fila toda la fila en la misma fila lo sentaron en la misma sector perdón la fila o sea no vimos atrás teníamos todos los de kinky que nos recagamos de risa con fede val con pachano con con sof y pachano y nunca lo vi vamos a norberto y porque siete filas para atrás como al final del show porque lo que decían es que habían pedido que no lo sienten en el mismo sector acá estamos viendo separados escucha poli acá estamos viendo otro vídeo si estamos viendo otro vídeo que ustedes están sacando foto en el salón y está norberto allá sabes que voy entendiendo un poco esta historia ya sé lo que vio fátima escúchame mira lo acabo de me acabo de dar cuenta lo que acaba de suceder te lo voy a contar a vos y se lo voy a contar a la gente vez esto es final de fiesta la gente de farándula show está con norberto está con norberto viendo lo que ustedes estaban haciendo que estaban sacando foto cuando se estaban por ir ustedes norberto sale para que van al pasillo para generar este cruce ahora lo no me entendés fíjate postrame todo adelante y le dio la vergüenza y para hacerla también quedar a ella claro adelantá todo fíjate acá se ve ahí está hablando él claro que están sacando fotos mira pero para mí le dio como vergüenza ahí están sacando fotos este es vivo norberto y fíjate que después esto se van y norberto sale cari pero por eso en realidad lo que hace quedar es como que ella no lo saludó a él me parece que él generó esta situación para hacerla quedar mal a ella no sé porque esto ves ahora no está parado el pasillo ese es el norberto y él no estaba ahí está esperando ella ya lo había visto porque fátima mientras estaba haciendo la foto lo vio y aparte si no lo saluda ni a marcelo y no se frena ni nada quiere hacer quedar mal a fátima pero para que habría para que haría esto y bueno para que todo el mundo para mí fátima vio estas situaciones para mí fátima que es vivísima mientras sacaba la selfie estaba viendo todo lo que pasaba creo que si lo hubiera visto lo hubiera saludado lo reventaba y más que estaba marcelo igual hubiera estado hoy todo el mundo hablando de eso y no sé si tienen ganas de que eso pase vos que decís marcelo le molestaría una oportunidad a fátima que se hable una buena oportunidad de que le ha dicho no no me parece que dobleso obliga es una dama ganó un premio pasó la pareja de 20 años le decís buenas noches te felicito y caminando de última es más te haces un abrazo 20 años pero si yo camino y seguimos caminando acá está acá está grabando un audio está mirando está grabando un audio a guido para que explique porque es como cuenta flor no es clara la imagen porque no se ve como que hablas con ella ella te habla de norberto y está enojada no no te hablan o hablaron del tema en toda la temporada no es hasta rena por nada de mil en la vida y estaba viste con una versión la carga dio vuelta a la página está como una quinceañera como no también y nunca la escuché hablar mal de norberto mira que tenemos comida comemos en toda la noche juntos nunca la brega nunca habló mal de norberto de todo este tiempo que yo estuve y de hecho yo tengo buena relación de a vos te sorprendió por ejemplo cuando va mi ley y se dan esos besos arriba del a mí como a ver que la conozco a fátima no soy amiga de fátima para nada pero la conozco de la de no casi qué sé yo y me sorprendió por eso la veo como una quinceañera también es uno de afuera los besos que la vez que la llama por teléfono la llama por teléfono y cuando la llama por teléfono le llama con los taquitos tic 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 y se va a hablar otro lado me gustaría ser mosquitos para ver lo que están hablando claro claro la situación del cruce a ver qué nos dice no esperando a carolina que había ido a hacer fotos y no conoce entonces me dijo que me quedara esperando la porque estaba haciendo la foto después de haber ganado el premio